Desafónate, loca, luego empapate De mi cuerpo moja, que usted sabe en el ven, montate Que es lo que, mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Bebé, tú sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrépate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' el rebote y adiciona Se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' el rebote y adiciona Se recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidar, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que me enamora Ella es mamá, ella es tu mamá Es diablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' el rebote y adiciona Se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Le dimos pa' el rebote y adiciona Se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te embudias muy bien, muy bien Se impregna el olor de Chanel Damos mil grados, barringue Está bueno y de como bonito Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá Nunca ven pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fuga sin interés, te dudar comerte toda Fumaremos los dos mariván No te lo hace que abriendo en mi cama Nana, creo que te llamo Y tú estás bañando que no se apague la llama En el M.J. escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando, ma' Besito a la Barbie, pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa pussy me la como cuando yo quiera mami, ma' Desafánate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojado, usted sabe, neve, montate Que es lo que mi bebé, neve, sabe ver Las estrellas en el techo y hasta el lar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca ya para el Dell y A y A Mi 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 Mi